¿Por qué estamos todos tan preocupados de la educación? Yo creo que es una primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos aproximamos a este tema. Y yo creo que estamos todos tan preocupados de la educación porque en Chile nos hemos dado cuenta de algo que es muy potente, que es que la educación es el trampolín para la movilidad social. Y eso nos habla de un país que está caminando en la dirección correcta, porque quiere decir que si uno tiene buena educación va a tener posibilidades de tener movilidad social en la vida. Y significa que no necesariamente se va a llegar a ser profesional universitario solamente si es que los padres fueron profesionales universitarios, sino que se va a tener la posibilidad de llegar a ser profesional universitario, duplicar, triplicar y a veces quintuplicar el ingreso de los padres si es que uno tuvo acceso a una educación de calidad y por lo tanto si es que uno pudo acceder a la educación superior. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿estuvo bien el camino que recorrimos hasta ahora a mediados del siglo XIX? El Estado chileno se hacía la pregunta, la sociedad chilena se hacía la pregunta, ¿cómo terminamos con el analfabetismo? Y es ahí cuando se inicia el proceso de incluir y de invitar a los privados a ser parte del proceso educacional en Chile. Cuando se dice que el sistema mixto chileno viene de los años 80, eso quiere decir que no se conoce bien la historia de nuestro sistema educacional en Chile. El Estado invita a los privados a ser parte del proceso educacional cuando se da cuenta que no va a ser capaz de llegar a todos los rincones de Chile y que necesita la ayuda de los privados supervigilados por el Estado para poder llegar a todos los lugares de Chile. Y a partir de eso se subentiende, se entiende en Chile que son los padres los que eligen el colegio de sus hijos y que el Estado tiene que poner una alternativa sobre la mesa y que los privados ponen otra alternativa sobre la mesa. Y que son los papás los que libremente eligen el colegio de sus hijos. Los papás que pueden pagar el colegio de sus hijos pagan el colegio que ellos estiman conveniente y los papás que no pueden pagar el colegio de sus hijos. Es el Estado quien le financia el colegio de sus hijos y la subvención se mueve detrás del niño. Y esto es cosa preguntárselo a cualquier papá. Los papás lo entienden perfectamente cuando uno le dice y si no le gusta el colegio, me cambio por senadora de colegio. Lo digo esto porque yo escuchaba en el panel anterior, tomando un cafecito afuera, y decían el problema del sistema educacional en Chile es el mercado. Y yo siempre me pregunto, ¿qué estamos entendiendo por mercado? Porque si el terrible mercado es la opción de los papás de elegir el colegio de sus hijos, yo estoy por la opción de los papás de elegir el colegio de sus hijos. Porque si es que hay un estudio en el que probablemente vamos a estar todos de acuerdo y donde no va a haber visiones distintas, porque hay muchos que muestran eso, es que la educación parte por casa, pero más que eso es que tenemos mejor educación cuando tenemos a padres involucrados en el proceso educacional de sus hijos. Y es cosa de preguntarle a los profesores. Los profesores tienen más problemas con los niños cuando no tienen a papás involucrados en el proceso educacional. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a tener a papás más involucrados si es que ellos pudieron elegir el colegio de sus hijos? ¿O vamos a tener a papás más involucrados en el proceso educacional de sus hijos si es que el Estado eligió por ellos? ¿En cuál de las dos opciones tenemos a papás más involucrados? Yo creo que tenemos a papás más involucrados cuando ellos pueden elegir el colegio de sus hijos. Pero más allá de eso, creo que es tremendamente injusto que los papás que pueden pagar el colegio de sus hijos puedan elegir el colegio de sus hijos y los papás que no pueden pagar el colegio de sus hijos sea el Estado quien elija el colegio de sus hijos. Pero una vez pasado, dado un paso más allá, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿entonces da lo mismo la calidad de educación que se entregue en cada una de las alternativas? No, no da lo mismo. Y es creo ahí donde nosotros tenemos el gran desafío hoy día. Ya estamos solucionados casi con el problema de la cobertura. No estamos solucionados con el problema de la cobertura. Ahora viene el desafío de la calidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si es que la reforma que está actualmente en el Congreso es una reforma que busca darle una respuesta a la calidad de la educación. Cuando yo miro la reforma, me doy cuenta que no está enfocada a la calidad de la educación. Yo creo que ya lo discutieron bastante hoy día en la mañana. Lo que la reforma busca es cambiar el root del sostenedor. Comprar infraestructura. ¿Dónde se invierte la mayor cantidad de plata? En comprar colegio. Comprar infraestructura, pero ¿mejora la calidad de la educación? No. Porque ¿qué es lo que mejora la calidad de la educación? Tener a padres más involucrados. Tener a sostenedores, a directores comprometidos. Tener un clima de trabajo, de tranquilidad y que mire el mérito. La pregunta que uno se hace es, ¿los liceos bicentenario tuvieron buenos resultados por qué? Porque seleccionan, no todos seleccionan. Y hay algunos que no seleccionan que tuvieron muy buenos resultados. Muy buenos resultados, en mi región. Y la razón por la cual, y uno conversa con los profesores, ¿por qué tuvieron buenos resultados? Es porque el proyecto educativo está tremendamente enfocado a tener buenos resultados académicos con niños, tremendamente potenciados, con ganas de trabajar y con profesores que saben para dónde ir. Y con muchas, muchas ganas de trabajar. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿es capaz la educación municipal de entregar resultados de calidad? Sí. Yo estoy 100% segura que sí. Y yo creo que la gran deuda que nosotros tenemos como sociedad con el sector municipal es que los hemos agarrado de manos. Y lo que nosotros tenemos que permitirle al sector municipal es que pueda desplegar su vela. Pero si es que nosotros le quitamos al sector municipal la educación y se lo damos, no sé, a cualquier otra institución y le ponemos los mismos problemas a esa institución, yo creo que es la crónica de una muerte en un ciudadano. Vamos a tener un poco tiempo más exactamente los mismos problemas. Empecemos con un primer problema, el financiamiento. La subvención en general hoy día está en 60.000 pesos. La subvención escolar preferencial está en 95.000 pesos. ¿Cuánto cuesta educar un niño en Chile? ¿Cuánto cuesta educar un niño en Chile? ¿60.000 pesos? No. No cuesta 60.000 pesos. Cuesta harto más que 60.000 pesos. Hay estudios que dicen que cuesta 190.000 pesos. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Por subir la subvención. Después, ¿dónde está el otro eje importante? Los profesores. Los profesores. ¿Qué eje más importante? ¿Dónde está el eje más importante? Los profesores. ¿Y cuánto ganan los profesores hoy día? ¿Cuánto ganan? Entonces, esa es la pregunta que también nos tenemos que hacer. Y cuando se habla de Finlandia, y se habla de Alemania, y se habla de los ejemplos, entonces yo digo, a ver, perdón, hagámonos la primera pregunta. ¿Cuánto gana un profesor en esos países? Y resulta que ser profesor en esos países es ganar lo mismo que un ingeniero. Entonces, los mejores estudiantes, una tremenda opción de vida es ser profesor. Y los profesores gozan de una legitimidad social. O sea, los profesores son una institución, como lo debieran ser también en nuestro país. Entonces, cuando yo miro la reforma educacional actual, la que está en el Congreso, me pregunto por qué no empezamos por ahí. Porque cuando a mí me dicen, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que le vamos a empezar a quitar el aire al sistema particular subvencionado, porque el mismo ministro dijo que le iban a quitar los patines a uno, porque iban en patines, no sé si escucharon ustedes esa... Dijo, hay algunos que van en patines, y los que van en patines son los del sector particular subvencionado, y hay otros que corren descalzo. Los descalzos son del sector municipal. Estoy repitiendo, esta no es la campaña del terror. Estoy solo repitiendo la palabra del ministro. El ministro dijo que los otros van descalzo corriendo al lado. Hay algunos que me dicen, dijo el ministro, que hay que darle más alimento y entrenar mejor a los que van descalzo. Yo creo que primero hay que quitarle los patines a los que van en patines. Yo no creo eso. Yo creo que lo que hay que hacer es ponerle patines a todos. Entonces preguntémonos hoy día, ¿qué cosas tiene el sector particular subvencionado que no tiene el municipal que le permite al particular subvencionado ir en patines? Y somos capaces de hacernos esa pregunta en forma transparente y en forma honesta, más allá de discutir que unos tienen lucro, los otros tienen lucro, los unos tienen sostenedor, no sé qué otro sostenedor, podemos hacernos esa pregunta de verdad. Y yo creo que vamos a llegar a un par de cosas bastante interesantes. Por ejemplo, que los papás de los colegios particulares subvencionados dicen, yo sé a quién dirigirme, sé quién es el responsable, sé quién es el responsable del colegio, pero cuando voy al municipal no tengo claridad de quién es el responsable del colegio. Entonces, y después los profesores dicen, bueno, nosotros sabemos para dónde vamos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué nos falta en el sector municipal? Y yo hubiese esperado que una presidenta que habla tanto de educación pública hubiese empezado por la educación pública, para ponerle patines a la educación pública. Pero eso no es solamente la plata que se anunció ayer, es mucho más que eso, es mucho más que eso. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que lograr es hacer una reforma tal que le permita al sector municipal ser una competencia tan grande para el sector particular subvencionado que los papás tengan muchas y muy buenas opciones para decidir el colegio de sus hijos. Y de esa manera vamos a haber logrado que los papás estén involucrados, que los papás elijan proyectos de calidad, que tengamos a profesores que no estén abrumados por la cantidad de horas lectivas que tienen y realmente puedan preparar bien sus clases que tengan buenos sueldos, que tengamos un ambiente bueno dentro de los colegios y que finalmente logremos subir la calidad de la educación. Pero eso no se... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!